Soy el director general de bomberos de la Policía de la Provincia de Jujuy, el comisario inspector Carlos Mamaní. La verdad que en este sector lo que hace, está denominado como el remate, venimos trabajando de hace dos jornadas, muy extensas, muy complicadas, una por el factor tiempo, dado a que lograr tener la provisión de agua para la camioneta se hace difícil, porque la escasez de este líquido hace que a lo mejor no tengamos todos los elementos necesarios para la extinción. Bueno, vamos a continuar trabajando, haciendo lo que hace unas brechas, para hacer un cortafuego. La verdad que contento también de continuar con estas tareas, aprovechando a la comunidad, a los voluntarios que nos están colaborando. Sabemos que hay 30 comunidades donde quizás en las reuniones previas que tuvimos con los caciques, ven ello muy complicado la situación, dado la sequedad, dado las condiciones del terreno, a las altas temperaturas y bueno, el fuego avanza hacia sus pastizales, hacia sus cultivos y más que nada hacia los animales. Y es la asistencia que le estamos brindando a través de nuestra institución, colaborando en sí con todas las áreas, con todas las comunidades, que la verdad que es loable destacar el reconocimiento que tienen ellos y bueno, las tareas que también están realizando en este sector. Ayudado también por ustedes, por la Brigada de Incendios Forestales de acá de Santa Cruz de la Sierra, quienes nos guían, nos ubican los lugares donde vamos a realizar los trabajos y en sí por los guías de acá de la zona. La verdad que son trabajos complejos, abarcado, estamos abarcando muchas áreas, muchas superficies, teniendo en cuenta que son innumerables los focos de fuego, donde tenemos otro equipo de trabajo, trabajando en otros lugares. Pero bueno, afortunadamente hasta el momento tenemos buenos resultados, estamos controlando todo lo que hace al desplazamiento de estas lenguas de fuego, que la verdad que están dañando mucho a lo que hace al impacto ambiental. ¡Gracias!